Jittercade y Jittercade Creator Team En China y no se unen nunca al pool Al contrario de Global que empezaron a tirar Todo lo conocido al pool Y tenemos una sobrepoblación De unidades ahí Y bueno, en China después de La batalla contra Shura De C me quedaron 13 gemas, 13 poderosas Gemas, estoy jodido Así que espero que Saga Sapuri Llegue lo más tarde posible A China y bueno también está La renacida de Lune de Balrog ya Disponible acá, mañana voy a Hablar de eso, por ahora quiero comentar Algo que mucha gente me ha comentado En privado sobre la actualización De China Donde no tuvimos mensajes ni nada Simplemente tuvimos la pantalla Al comienzo del juego Y dentro de esa pantalla Aparecían varios bugs que Arreglaron, pero el más importante Es el punto número 6 Que dice, se reparó Un problema donde los efectos De pesadilla, o sea de himnos Y marioneta cósmica O sea de himnos No funcionaban correctamente Con el poder dorado De Shura divino El poder dorado Si no me equivoco Es su tercera habilidad La que hace que Por las remeticiones Empiecen a ejecutar ataques Dentro, fuera de turno Etcétera Y bueno Y a eso antes no funcionaba Shura Estando con pesadilla O como sea Activaba sus poderes Inmediatamente De todas formas Sobrepasaba todo Y Muchos entraron en pánico Diciendo Bueno señor No me dornerfearon a Shura Ya no es meta Se va A destruir Shura Ya no vale la pena No La verdad es que Al menos yo pienso Que no Yo no estoy muy metido En el pvp Si no Por suerte Hay mucha gente Buena onda Muy amable En la comunidad Por ejemplo El primero que se me ocurre A la cabeza Charly Figueroa Que siempre ponen Comentarios muy buenos En los videos de De China Y bueno Y ahí podría comentarnos También darnos su punto de vista Que opinan Los jugadores de China Aquí en el video Sobre este cambio Pero yo pienso que A pesar que Bueno es una putada Que ahora la pesadilla Si sea counter La pesadilla es counter De todo Lo importante de Shura Aún sigue intacto Y me refiero A su cuarta habilidad Donde Shura Va robando velocidad Y ataque A los enemigos Más rápidos Y más fuertes Ese poder Es bastante Bastante roto Aunque no lo crean Si El atractivo de Shura Que se ven todos los videos En todos lados Es El ataque Las repeticiones de ataques El ataque infernal Que tiene Pero No subestimen El robo de velocidad Y el robo de ataque Que genera esta unidad Porque Es bastante molesto Y bueno Una unidad en pesadilla Un Shura divino en pesadilla Aún roba Velocidad Y Ataque Cada turno Lo probé En duelo sagrado Vamos a ver el resultado Bueno aquí tengo un Hypnos Que ha perdido 77 puntos De velocidad Y bueno Le puse con Hypnos Y tengo Cannon También que ha perdido Vamos a ver si Puedo ver a Cannon También ha perdido 70 puntos De velocidad Vamos a ver Ahora con el Hypnos Eh Medio Moribundo Ahí Vamos a ver que Que pasa Empieza nuevamente El turno Vamos a ver a Vamos a ver a Hypnos Pierde 146 De velocidad O sea Estando en pesadilla Da lo mismo Sigue La Shura sigue Robándole ataque A A todo el mundo Así que no importa Mucho La La verdad Vamos a atacar A Vamos a atacar A Cannon A Tatatos Perdón Para ya eliminarlo De una vez Bien Ya se murió Entonces Bueno El hecho que Shura Divino Ahora Quede afectado Por la pesadilla Y todo eso No es No es para tanto La La verdad O sea Obviamente Es una putada Porque Shura No va a poder Hacer sus ataques Dentro Fuera de turno Eso era Algo anormal En serio Era algo De verdad Normal Y Honestamente Eh Era demasiado broken Para una unidad Que ni siquiera Era limitada Porque ahí pega Ahí pega Shura Y bueno Queda Queda ahí Y se acaba La Repito Es cierto Es una Es una putada Que Ahora Shura De ser No No Bypase Todos los efectos De control Pero También Era bastante Irreal Hay muchas Unidades Que Lamentablemente Reciben los efectos De la pesadilla Y aún así Son muy buenas Yo En mi Opinión No creo que eso Afecte Tanto Hay formas De bypasear Los efectos De himnos Y todo eso Simplemente Depende De la alineación Encontré Una pelea En duelo galáctico Donde habían Shuras Habían himnos Había de todo Ahí Vamos a ver Esa pelea Ahora Aquí tenemos Una pelea Donde hay Hypnos Y hay Shuras Viviendo Por ambos lados Vamos a ver Cómo Termina Athena Abre su Campo Por un lado Athena Abre el otro Campo Las dos Hachas Fueron Reducidas De velocidad Por Bueno Por el Efecto De Shura DC A pesar Que Las Hachas Aparecen Primero En el En el Campo Para que Vean Cuanta Velocidad Roba Roba Shura Voy a Bajar Un poquito El volumen Perdonen Tal vez Escucha un poquito Alto La música De fondo Bueno Viene Y no Marca A un Shura El otro Shura No No fue Marcado Porque fue Escondido Así que Bueno Ahí ataca Primero Shura Pero fíjense Que A pesar De estar En pesadilla Hace Su Mega Ataque Su ataque Mamadísimo De todas Formas Vuelve Vuelve A pegar Ok Hasta ahí Todo bien Ya se libera De la pesadilla Viene Otro Shura Que está Escondido Viene Alon Ataca Hasta ahí Todo va Bien Adiós Sasha Si no me equivoco Viene el otro Mamonazo Alon Casi Casi adiós Alon No adiós Se fue Otra unidad No se fue No se fue Sasha Ok Ok Intercambia Vida Con himnos Viene ahora El otro Alon Para pegar Sus Respectivos Mamonazos Casi Shura Se va Al Al otro Lado Pero No importa Porque Viene otro Golpe Y ahora Si Adiós Shura Se fue El himnos De 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 Abajo Pero Al menos Shura Desea Está Con Protección La Artemisa Perdón La Sasha Le dio Inmunidad A himno La otra Sasha También le dio Inmunidad A Shura Dese Viene Alon Adiós Hachun Otra vez Otro Mamonazo Alon El rey De La batalla Viene El otro Alon Este es Un duelo De Alones Viene Alon Ataca Va a atacar Mi vecino A A Hachun No lo Logra Matar Viene Athena Ejecuta A himnos Y Hachun Al mismo Tiempo Y esta Athena Va a ejecutar También A Shura Dese Exactamente O sea El hecho Que Shura Dese Ahora Pueda ser Afectado Por Control No No Lo Salva Cuando Erin Mooney Haga Control No Lo Salva De Situaciones Como Esta De Todas Formas Shura Sigue Siendo Determinante O Inútil Dependiendo De La Estrategia Ejecutan Athena Viene Viene Alon Pega Y al final Bueno Este fue un duelo De Alon Versus Alon Fueron los Alones Los que Terminaron Con toda La batalla Vamos a ver El resultado Alon 640.000 Por un lado Alon 1.035.000 Por otro lado Los Shuras No hicieron Mucho Hypnos Fueron Los que Tampoco Bueno Hypnos Tampoco Hizo Hizo Mucho Shura DC De todas Formas Robaba Ataque Robaba Velocidad Que A pesar De los Golpes Que son Importantes El robo De ataque Y velocidad También es Una pieza Muy importante En esta Unidad Obviamente Hay que dejar Que los días Pasen Hay que dejar Que Esto se cocine Aún más Pero En mi Humilde Opinión Como Jugador Free to play De China Pienso Que Esto No va A afectar Mucho Lo meta Que es Shura DC Lo Genial Que está Creo Que eso No afecta Demasiado Pero tú Que opinas Escríbelo En la cajita De los Comentarios Y bueno Con eso Terminamos Este mini Video Sobre Ahora Quería hablar Sobre ese Tema El día De hoy No No Mañana Así que Disculpen Por sacar El video Tan tarde Cuídense Mucho Deja Like Suscríbete Nos vemos En la próxima Dovidor Off